Tocarte y poderme acercar Decirte todo lo que te haría Si solo te dejas llevar Dile centro, no pierdas más el tiempo Que yo quiero conocerte Y te llevo conociendo Lo suficiente para ser algo indecente Hay que sacarme un beso Que quieras a mí para hacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y no hay que tenerlo que hacer Como te ordené Que yo te quiero comer Y yo Y no hay que tenerlo que hacer Como te ordené Que yo te quiero comer Nena, ¿por qué no entiendes que te quiero ver? Solo sácate a mí, quiero gozar tu piel Yo quiero amarte por la noche a casarte Y sé que te haga sentir placer Ya sé qué está pasando Y yo iré mirando Tan solo quiero estar contigo mujer Escapémonos que ya nadie nos mira Hoy voy a amarte hasta el amanecer Y tú sabes por qué me gustaría Y poderme acercar Decirte todo lo que te haría Si solo te dejas llevar Dile centro No tiene más tiempo No tiene más tiempo Que yo quiero conocerte Y yo te voy conociendo Los dos si siempre parecen algo presente Haré que irse buscando un beso Que quiera satisfacerme Vas a querer perderme Vas a querer perderme Pero por el momento Tío 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 Gracias.